Es la tercera edición, ha habido dos años que ha estado organizada por lo que es la Mancomunidad. Este año, junto con el Ayuntamiento de Rute, lo organiza la compañera Toñi con su nueva asociación de Zumba por la Subbética y esperemos que tenga la misma aceptación que ha tenido estos años anteriores. Años anteriores en los que hemos visto gran aceptación femenina, pero también cada vez más incorporación de hombres a este tipo de ejercicio, a este tipo de eventos. Sí, sí, tiene mucha aceptación ya por el tema masculino, es verdad que ya en todos los deportes, incluso en este, se cuenta tanto con hombres como con mujeres. No sé si vamos a tener también, como otro año, temas solidarios con alguna asociación, algún colectivo, la caseta, la barra del evento, ¿cómo se va a organizar? La barra, pues se quedará con ella, la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y tendrá un servicio de barra con bocadillos, bocadillos calientes, todo tipo de bebidas y, hombre, invitamos a la gente del pueblo, aunque no vengan a colaborar en el tema del Zumba, por lo menos que vengan a colaborar con esta gente, que le hace falta ese dinero. Enseguida las monitores nos ofrecerán también a otros pormenores de cómo va a estar planificada la jornada, pero no es solamente una masterclass de Zumba, sino que en otros años, y creo que este año se va a hacer igual, se abre el rute a todos los visitantes, patios, museos, época también de visitar el pueblo. Sí, va a haber varias cositas, de todas maneras ahora la compañera Carmen de Turismo informará un poquito de las actividades que hay y demás, y la verdad que sí, invitamos a la gente de fuera del pueblo, pues que vengan a conocer nuestro pueblo, nuestra gastronomía, como pueblo turístico que es, y pues aquí tienen su casa. Bueno, pues con Carmen, como técnico municipal de turismo, se abre este evento a participación de toda la comarca y también una invitación a conocer rute en estas fechas, ¿no? La verdad que sí, que cuando se empezó a organizar la primera masterclass de la subbética fue una iniciativa del área de turismo de la Mancomunidad de la Subbética, en colaboración con el área de turismo del Ayuntamiento de Rute. Entonces, no solo se trata de que la gente que venga de fuera a participar en la masterclass, que evidentemente es de lo que se trata, pero también lo que íbamos buscando es un poco de promocionar nuestra comarca, y entonces desde el primer año se están organizando diferentes actividades a las que pueden inscribirse todos los participantes. En concreto, en rute, pues tenemos varias citas, como una visita patrimonial por el patrimonio de rute, incluyendo los patios, porque estamos en fecha, que aunque ya ha terminado la ruta de patios, pero los patios todavía están visitables y están muy bonitos, y aparte de esto, pues también organizamos diferentes rutas de senderismo, según la participación que haya, evidentemente. Vamos a contar con varios guías, unos por el pueblo y otros por la naturaleza, para todos los que quieran inscribirse. En este sentido, quiero decir que hay una página web, que es www.zumba.centro.es, donde todos los que van a participar en la masterclass y estén interesados en inscribirse en alguna de las actividades, pueden hacerlo. También en esta misma página se pueden adquirir las entradas de forma online. ¿Vale? Decir que, aunque ahora Toñi lo explicará mejor, pero decir que la venta de entrada, si la compran anticipada, son 10 euros, y si la compran en taquilla, serían 15 euros. Por eso, a través de la página web, para toda la gente de fuera, o que son de sitios más lejanos, pues pueden tener esa facilidad. Las entradas son únicas, quiero decir, quien compra la entrada tiene acceso a todo, en función de que compre ahí, habría algún acceso restringido, o cómo está planificado. Sí, quien compre la entrada para participar en la masterclass, tiene derecho a una bolsa de regalo, que como podéis ver, que lleva algunos productos de aquí, de rute, algún botellín, algún material promocional, pulseras de la subbética, bolígrafos, y otras cositas, otros productos que han dado algunas empresas, y además tienen derecho a inscribirse en esas actividades que se han organizado paralelas. Toñi Pedraza, como monitora, son nueve las que vais a participar en esta tercera masterclass, ¿no? Sí, hola, buenos días. Sí, somos nueve instructores, tres de ellos son chicos, vienen desde Bilbao y Barcelona, pero son de origen colombiano. Son instructores que se están haciendo bastante de nombre en el panorama de lo que es Zumba, y luego también mis compañeras, junto con Jenny, con Ainhoa, con Fátima, que son de aquí, bueno, de la localidad de Rute y cercana, y con otras dos compañeras de Sevilla y de Málaga. Todos ellos formaremos lo que es el evento, junto también Martina, que es una chica, una niña que baila Zumba aquí. No quiero dejar pasar que el evento también está formado por niños, ¿vale? Los monitores que tenemos, grupos de Zumba de niños, asisten también a la masterclass, o sea que es una masterclass un poco con mucha diversidad, tanto de género como de edades, ¿vale? Y bueno... Deporte y convivencia, porque se hace turismo, pero también aquí es, digamos que es una tarde muy positiva la que se vive, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, porque Zumba está enfocado en una masterclass, es como una clase dirigida deportiva, a través del baile, en la que también se trata un poco de interactuar entre la comunidad y pasarlo bien, ¿vale? No es una exhibición, es solamente para poder dirigir unos pasos de baile y estar esa tarde compartiendo momentos que es de lo que se trata. Yo quería preguntar si alguien no ha practicado la Zumba, no es solamente para gente que esté ya iniciada, sino que se pueden acercar en un día como este también. Por supuesto, eso siempre. Hay muchas... Bueno, las personas creen que Zumba es una actividad para quien sepa bailar, y no es así. Es una actividad deportiva, la cual va dirigida, independientemente de la edad o del nivel que tenga, simplemente es dejarse llevar y pasárselo bien. No hay que ser un buen bailarín, ninguno somos bailarines profesionales, solamente intentamos hacer deporte, pero con otras técnicas que nos ayuden un poco a evadirnos y a sentirnos bien. No hay que ser bailarín ni experto para poder practicar Zumba. Punto. La parte local, uno de los alicientes de ediciones anteriores ha sido, y este año se incide en esa idea, el traer instructores contrastados. Creo que has dicho Bilbao-Barcelona, es una de las años de identidad de esta iniciativa. Sí, ellos son de origen colombiano, llevan aquí ya fincados en España bastantes años, y vienen desde Vigo, como he dicho, y Barcelona, entonces todo eso conlleva que haya unos gastos extraordinarios, tanto en su trabajo como en los desplazamientos, y en los vuelos y demás, y todo eso, pues claro, hay que sufragarlo a través de las entradas. Y, muy importante, y quiero dejarse hincapié en eso, las empresas colaboradoras, y comercios de Rute y de Lucena, que han contribuido a que este evento salga hacia adelante, porque si no, sería imposible. Como decía mi compañero, es una jornada de deporte, convivencia, pero también, como hemos apuntado, de poner en valor la comarca. Me consta que, no sé qué datos tenéis de visitas de años anteriores de gente de toda la comarca, pero incluso de qué sitios de la provincia, del resto de Andalucía vino gente. ¿Para visitar la Masterclass o...? Para que estuvieron, que hayan estado presentes en ediciones anteriores. También hemos tenido instructores internacionales... Y me refiero como participantes también. Ah, participantes, pues mira, de todas las provincias de la comunidad autónoma de Andalucía, incluso de Madrid, de Barcelona, de... Ahora mismo no se me ocurre, pero que han venido de muchísimos puntos de... ¿Y 400 participantes? Sí, sí, porque suelen venir los padres, los niños, los instructores, las alumnas de... Por ejemplo, yo tengo alumnas de Lucena, tengo de Sambra, de Nascimiento, ellas también de Cuevas de San Marcos, de Encinas Reales, o sea, tanto locales como de fuera de Andalucía, vienen desde muchos puntos que las alumnas, al fin y al cabo, son las que hacen que el evento también sea posible. ¿Dónde? ¿Incribirse 10 euros anticipados y 15 ya el día del evento, no? Sí, se hará así, porque ese día necesitamos más o menos tener un recuento de lo que es la gente que va a participar. Sí quiero dejar claro que lo que se va a dar con la entrada son 200 unidades hasta fin de existencia. Luego ya, una vez se terminen, pues en la entrada solamente tendrían derecho a unos numeritos con los que se sortea. habrá una gran cantidad de sorteos y regalos aportados por los comercios de Rute y las empresas que han querido colaborar.